He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás El Rey de Reyes me ha transformado El Rey de Reyes me ha transformado El Rey de Reyes me ha transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si otros vuelven yo sigo a Cristo Si otros vuelven yo sigo a Cristo Si otros vuelven yo sigo a Cristo No vuelvo atrás 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 Adiós